Producciones del Mondón presenta... Por un puñado de juegos... Una tortura retro con... Raúl Mondón de Punisher. Sincronización Andrea Oroz. Sincronización Andrea Oroz. Joder, las cosas... ¡La cosa extraña del mundo! Bueno, pues nada. Lo que vamos a bajar es el volumen, que está muy alto, muy alto. Ahí está. Venga. Bueno, bienvenidos de nuevo a una edición más de... Por un puñado de juegos. ¡Ja, ja, ja, ja! Saludos a todos los que estáis por ahí. JMMC Twitch dice... Jodo, qué producción. Y bueno, y la intro que tenemos hace ratito por aquí... Mola. Y... Vosotros también tiene intro, pero no se acuerda ponerlas. Es el asunto. Él tiene intro para todas las secciones. ¡Ah, espera! Que ya no tiene secciones. Jajaja. Saludos a los Artia, a Goway, a Ivy525. Yo sé que estáis a dos pantallas viendo las dos cosas, pero no habéis podido resistir el llamado de Sega of America. Mirad, mirad, mirad qué pantallita más... Qué fondo más nuevo, más bonito tengo. Porque estaba harto, ya era, era, era musoso. Musoso, lo otro. ¿Veis? Ahí, ¿os mola? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, espera! Tengo el chat por detrás. A ver, ¿me permitís tocar el chat? Como no tenía el chat puesto cuando puse el guante. Ahí. Ahí ya está. Y... Lo bajo para que no se... Oh, no, 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 no. Este no. ¿Queríais un momento Photoshop? Ahí tenéis otro momento Photoshop. ¡Ja, ja! Venga. Ahí está, ahora sí. Ahí tenéis el nuevo fondo. Bonito. Me gusta luego mucho como ha quedado. Tengo el logo por fin, que si no luego se ven las cosas en YouTube y no se sabe de qué programación. Como os decía, estamos viendo... Lo de YouTube abajo no sé yo. Bueno, no sé. Para que quede claro que se transmite por los dos lados de alguna manera. Venga, vamos con el primer fisto del día. ¿Os acordáis que estábamos viendo juegos de Sega of America? Y eso, en su mayoría, es una cosa mala, pero de cuando en cuando hay alguna cosa buena. Pero... ¿Sabéis qué? Esta de ahora no es la buena. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los osos Berenstein! ¿De dónde naranja salen estos bichos? ¡Chim pum! ¡Chim pum! No, no, no. Estas cosas son de... USA. Sister Brother. Brother Bear. O podemos jugar a dos jugadores simultáneos. ¡Adiós! The Burst & Burst Camping Adventure. Esto lo tuve en la lista de lanzamiento. Y cuando preguntamos... Eh... ¿Cuántas unidades quieren? Ninguna. No conocemos. No se emiten en España. Eh... No. Y luego cuando vi el juego dije... ¡Oh cielos! No por Dios. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Pues esto se llevó un... ¿Cuánto se llevó de media? 50 y algo. ¿Para qué un juego se lleve eso? Soy genérico. Ese sonido a Hens Patatero. Este es el primer juego de 1994, señoras y señores. Dios mío. ¿Por qué? Imagínate, tú tenías la Super Nintendo y Sega América sacaba estas cosas. Una piedra. ¡Oh! ¡Joder! ¡Vaya salto! Los yaes cagándose en Microsoft, ¿verdad? ¡Hija de rata! Pensé que era un objeto la rata. Sinceramente. ¿Hija de rata, ¿verdad? Oh, que fase de bonos Más divertida Quiero salir de la fase de bonos Nunca quise salir tanto De una fase de bonos Ni pa' eso, eh Joder Quiero salir de la fase de bonos La niña se puede hacer un collar E 27 diamantes, tía Monta una empresa ya Eh, no tenía un hacha Bueno Siguiente Maravilla Bueno, este por lo menos Tenía buenos gráficos Eh, buenas noches Chesaes ¿Cómo estás? Aquí contraprogramando Con maravillas de ayer y hoy Bip, bip Esto está hecho por lo mismo del de antes O sea, cuando querían Hacían juegos mejores No hay furbo Yo que sé Si ellos tienen fútbol Yo tengo un horario Y lo cumplo Pepe Este era cachonda La intro Graficote Salvo a Aladín Se puede elegir O al coyote O al Correcaminos Venga Coyote Con lo cual En las reuniones de marketing Diríamos aquello de Es como dos juegos en uno En Masters Si Si, si Hubo Un saludo A lo mejor tiene mejores gráficos Que el de Sunsoft de Super Pero me quedo con el de Sunsoft Porque es de Sunsoft Así de simple ¡Suscríbete! ¡Atrapé! Atrapé a un... De ese es el Trap Es el de Master Por lo menos este está mejor que los Tasmanias Sin duda A ver, vamos a ver ¿Cómo varía el juego si llevamos al correcaminos? No creo que mucho Yo por años pensé que estos Blue Sky Tenían que ver con los Blue Sky de... La era del hielo Como un 94 lo tengo yo aquí No sé si... Bueno Road Runner Vamos a llevar al... Esto parece sacar de Aladin este fundito Mirad, es otra fase Que Aladin es Bueno, no le mentíamos a los de Marketing Con los de dos juegos en uno Pues completamente distinto Que brusco es todo Por Dios Suave y brusco al mismo tiempo Ah, me ha pillado Pero he pasado de fase Por lo menos Es un poco Sonic Este Hay un looping Acabo de haber un looping Más Sonic imposible, eh ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Bueno, pero comparado con los usos Que me he visto antes Es Sonic con un enemigo Porque aquí no hay más enemigos Yo no sé si os dais cuenta Seguimos con las licencias Este parece que les hizo Un poco más de gracia A la prensa No, bueno El correcamino tenía un 75 De media Este que os voy a poner ahora Tenía un 72 Y eso que estaba hecho por la Sega Interactive Development Division O sea Los buenos A que nadie se acuerda De esta serie Yo desde luego no Estas series de Disney Channel Te acuerdas por los juegos ¿Ves? Disney sábado por la tarde Sí, seguramente Hombre Mucha variedad De los controles ¿Qué es esto? ¿Un bichijito o qué? Espero que no sea todo el rato igual La lámpara de Aladine El sombrero de Mickey ¿Y ahora? Joder ¿En serio? No hay referencia, pero de momento esto es... Un poco monotonilla... Un poco monotonilla... ¡Mais!, es algo... Ah, sí... vale no hombre en el juego de bonos ahora somos un juego de plataformas que le pasa a esto no avanzaba dime que es todo el rato igual es todo el rato igual como le dieron 74 a esto ¿verdad? si por supuesto pusimos publicidad pero no creo que ni siquiera fuera suelta esta es un juego tonto así como para hacer un campeonato de videojuegos pero nada más la competición alber no me acuerdo de esto bueno ¿sabes qué? ¡Fuera! next a ver acá tengo las publicidades mi base de datos megadrive no es un ah me acuerdo que tenía una fase de coches es verdad jajaja no sé qué puntuación tenía en superjuegos pero solo quiero solo quiero enseñaros algo solo quiero enseñaros algo si es que sale no nos sale mirad mirad no esta no no sale no sale maldito no sales no sale no sale bueno no importa había un concurso en superjuegos con este juego superjuegos sega y disney sortean 10 estupendos lotes del espectacular juego bonkers de megadrive con 5 camisetas de los personajes más famosos de la compañía disney si quiere conseguir uno de estos lotes o tiene que decirnos que diferencia entre dibujo A y B hay dos dos dibujos para buscar las diferencias si tal 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 junto cupón junto enviar a odones bla 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 o sea tenía promo lo cual es posible que haya tenido una buena puntuación sin duda alguna ha tenido buena puntuación siguiente juego del 94 un querido amigo vuelve la música mejoró nuevo juego de la gente esta con nombres impronunciables que bonito eh vamos a ver la demo y listos chau 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 La música es tremenda, eh 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 Y... La verdad es tremenda, eh La música 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 es tremenda, eh... 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 ¿Qué puto descontrol es esto? ¡Mia, mia, mia, mia! Pensaba que uno se moría si se caía ahí, pero no. Por suerte en SEA Channel no solo se dejaron los juegos, malos, sino los tardíos. El Megaturrican 2 se lanzó ahí también, pero el Megaturrican 2. El Megaturrican se lanzó ahí. El 2YamanEal 2 se lanzó ahí. El Vectorman también. Los juegos del último año de la Genesis. Me han matado, pero... ¡Todo esto era una vida! ¡Ja, ja! ¡Pero qué horrendo esto, por Dios! Es una soberana mierda. Sí, por cable coaxial, como los cables. Aquí en Paraguay yo he tenido ese tipo de servicio hasta hace unos años. aquí se llama el cable. Segundo Jurassic Park. ¡Bueno! Un poco mejor que el primero. Pero añados luz del tercero, que para mí el tercero es un pasote. Aquí va mejorando ya un poco. ... ... ... ... La diferencia básica entre este y el otro Según creo recordar Es que El famoso aviario que nunca salió en la película de Yosashi Park En la primera Y era una escena acojonante en el libro ¡Suscríbete al canal! ¿Esto? ¿Había que abrir o algo? Ni idea Mira, yo tenía Yo tenía una temporada de satélite Y cuando me pusieron la fibra óptica Les dije Esto... Yo tengo una antena aquí ¿Cuándo van a venir a retirar? Y me dijeron ¡Haga usted lo que quiera con la antena! Porque Sinceramente nos cuesta más caro Venir a buscar la antena Y sacarla Que se la quede usted ahí Así que Un día que pinté el techo La verdad Se sabe Evidentemente ha sido lo mismo con todo En todos lados Así me gusta Así me gusta Hombre Ametrallazo limpio ¡Vamos! 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 cabrón no me puedo llevar al principio del mapeado otra vez, tu puto nido que velocidad tenemos con la fibra pues mire, yo tengo ahora contratados 800 800 megas así que bueno, no es tan mal quiero bajar que desordenado es este juego caótico siguiente, un poco de básquet para ver como mejoraron los juegos de básquet estos son eran buenos pero ojito, ojito que a este de este ya se hizo el cargo Malibu Interactive eso nunca es excesivamente bueno pero yeah lo que yo tengo es una castaña de velocidad subida porque aquí a menos que la pagues aparte te dan no sé un mega así de subida sigo teniendo esas raíces De los Tibesports Basketball Que tienen todos Ese cambio de pista Sigue sin convencer De hecho, estuvo una puntuación Bastante bajita Para lo que solían tener las puntuaciones Los NB Actions Ese ruido blanco de fondo Simulando público Animaciones no son muy buenas Que digamos No, 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 no Bueno, NB Actions 94 Y... Cielos Cielos Otra cosa de nuevo, otra de Infantil Tienes que verlo con La mentalidad infantil Ta-ta-ra Ta-ta-ra Oh Fijaos Que se para todo el puñetero juego Cuando suena la voz Era compatible con el mouse Como... Habéis podido escuchar Oh Sí, salieron los dibujos Exacto Parece la voz Para mí que es la voz de Barney, eh El mismo actor Suena igualito Bueno Hay un conejo que se le está quemando el asado Dios mío Los gatos Apaga el incendio y ya está Sí Ya 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 hice Un juego Dios mío Cielo santo ¿Queréis saber cómo era el... O sea Más o menos el SEGA Channel Justo por aquí tengo la demo del SEGA Channel Otra para poner en las tiendas Ahí está ¿Veis? Esta es una muestra de cosas que hay Que hubo Que se lanzaron Por supuesto aquí no se puede jugar ¿Veis? ¿Veis? Supuestamente Funcionaba así No sé si me van a salir Pantallas o algo Cuando termine de cargar Curioso, ¿verdad? Todo muy cool La 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 Ahí vuelve la demo, ¿veis? Exacto Tenía varias secciones Clásicos Estaban ahí Por tipo de juego ¿Veis? Básicamente es una cosa para jugar Con trucos Puntuaciones Bueno Ahí veis Para hacerse una idea Este La gente que lo jugó Dice que era muy bueno De hecho Bueno Un 80 de media No está tan mal Era este Pero dicen que el de Super Nintendo Que no tenía nada que ver Está hecho por otra gente Era mejor Les doy todo el crédito Que bueno Ahí mi perra acaba de decir Exactamente ¡Puerta! Voy a abrir la puerta A Tifa Ni ¡Puerta! ¡Me barra! Gracias por ver el video. 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 Creo que trajimos poquitos. Gracias. Otro RPG a los Yankee. Gracias. O sea, el punk es género. Y esto era un RPG. De mesa, vaya. O sea, como el Dungeons & Dragons y tal. Este es para jugarlo tranquilamente. Este, mira, a este le gustaría, le gustaría Chesaes, pero parece que la crítica no le entusiasmó. Porque le dieron un 59%. A este. A este. Desarrollado por Spectrum Holobyte. Un poco tocada. Un poco tocada organillo la música. Con merchandising te refieres a juegos. Bueno, estaba la aventura esa del 20 aniversario que era cojonuda. Este, por supuesto. Este, por supuesto... Necesitas leer... Las instrucciones. Hay un call radio. Se nota que está diseñado por alguien que viene de los ordenadores. Madre mía. Oh, tiene toda la enciclopedia del ordenador de a bordo. Exactamente lo que estoy haciendo aquí Navigación ¿Verdad que no puede ser un juego de consola? ¿Dónde está navegación? ¡Berenator! No tengo ni idea de qué planeta me he hecho ¿Con qué mando juego? Con este Con un Power Amoga Que va muy bien la verdad, pero bueno, saco porque había que aclarar las destrucciones Y aunque a lo mejor a muchos de vosotros pasó desapercibido A la prensa también Hubo un segundo juego de Tazmania Tengo un arcade, sí tengo un arcade, pero no lo tengo conectado Y la verdad que para jugar con Mega Drive, pues como que no O sea, con Mega Drive Para jugar con un poco de todo Es un poco tarto Tengo un arcade, pero un arcade de... 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 De Saturn Este Y además tengo que hacerle una limpiecita porque no funcionan todos los botones bien Este... Tengo un adaptador para conectarlo al PC A las buenas noches A las buenas noches Hacen multivac Pero... Eh... Bueno... Lo he dicho No se puede usar por... Porque falla Se me... Se me quedan los botones encallados Así que necesito una limpieza Y son muy vagos La verdad que soy muy vago Bueno, como os estaba diciendo Aquí está la segunda parte de un juego que... No... No mucha gente os acordaría que tuvo segunda parte Es el segundo juego del Task Mania Uy, que feo esto Y ya sin Blue Sky Software Pero creo yo que usando el motor del otro No he visto menús más feos en mi vida Marvin No he necesitado más argumento, ¿verdad? No he necesitado más argumento, ¿verdad? Bien Entonces... Mirad lo que es esto No se puede jugar a esta velocidad Que taladro es el ruido ese de subir Que le baje el blast processing, ¿verdad? Está acelerado el cabrón Pero el juego es así Un labio verde 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 Bueno, ya veis que maravilla, maravilla, a quien no sabeis que el Art Alive, tuvo un segundo juego, más o menos, pero esto es la continuación de gracias a Dios, no salió fuera de Estados Unidos, pero sirvió para lanzar el Maus. Otra vez esto incompetente de Head Games. Esto es Wacky World's Creativity Studio. Lamentable, mirad, oh, hola, soy una princesa, oh. Es el puñetero Art Alive, e igualito. ¿Con qué elijo? ¡Socorro! Un poco más cool que el otro. Bueno, ya veis, la castaña evolucionada. Este no lo llevo a conocer, pero no. Aquí tenemos un caso muy curioso, porque estamos hablando de una conversión de un juego de neogeo que no se lanzó en Europa, solo en Estados Unidos, y que está desarrollado por la SEGA Midwest Development Division. Y es muy flojillo. Años luz de las otras conversiones de juegos de SNK. ¡El World Heroes! ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Gracias! 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 Si, ya sé que es de ADK el otro Pero ADK Pero esta conversión es muy floja Y ya está Claro, es peor que las otras Y es raro que Le den da un juego de lucha a SEGA AMERICA Para hacer Es flojito, eh Sonido sonre... La música no, eh Bueno No sé que tanto se parece a la original Pero suena bastante bien Pero las digitalizaciones son atroces Habrá tenido 4 megas Esa especie de gong Que termina pareciendo Como si están rompiendo papel de plata Y ya está hace multivac dice que las digitalizaciones parece que las han hecho atragantados o algo así, ¿verdad? mira, ahí por el sin embargo ha sonado un efecto sonido en estéreo me ha dejado choprendío choprendío muere blanca de saldo chopstenío chopstenío ¡Gracias! 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 No, no! ¡Realmente atragantados esta gente! Ay, Dios mío. No, no, realmente atrás atragantados esta gente. mirad el que fue el mejor juego de no me van ni me vienen ya sabéis pero este está considerado el mejor juego de de béisbol de Vega Drive después ya fueron bajando es el World Series Baseball con esa tecnología que hablaba y bastante bienvenidos chicos hola que puntuales buenas a todos mira que graficazos tenía este buenas Ignacio buenas Antonio Carlos buenas bueno HP0 Quiere decir que HP0 no va a decir Ni esta boca es mía ¡Ah! ¡Mola esa animación, nena! Quiero ver como es la perspectiva contraria Es verdad Motivo de celebración que le ha salido A José Luis ¡Joder! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Woohoo! ¡Homeran! ¿Van a probar el carnet de Twitch a José Luis? ¿Verdad? ¡Por fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí, venga! ¡Ahí! Curva Bola rápida Bueno, el siguiente que os voy a poner es polémico, por lo menos para mí Porque la gente lo considera una puta maravilla Y yo lo considero un soberano coñazo ¿Por qué? Porque jugando a uno es aburrísimo Pero aburrísimo ¡Ahí, la música tecno! De Jasper Kid ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está, Pretty Hater acaba de dar en la clave de por qué yo odio este juego. Las fases de Shot'n'Up, que se supone que son fases extras, duran una media de 20 minutos y solo hay dos enemigos distintos. ¿Os imagináis el coñazo que tiene que ser eso? Agregado a que jugar a un solo jugador es una cosa interminable. A mí me tocó hacer la review de esto para el libro Mega Drive Legends y es que no podía, os juro que no podía con el juego. No podía, es larguísimo, larguísimo. Y fijándome en el canal de RetroCore, de YouTube, canal Retro recomendadísimo, y varios comentarios que hace, él es un inglés pero que vive en Japón hace muchísimo tiempo, y él siempre critica a los shooters occidentales porque no saben limitar el tiempo de las fases. Se hacen fases demasiado largas. Y ¿sabéis qué? Tiene toda la razón del mundo. Las fases tienen que ser cortas e intensas. No cosas de 20 minutos con dos puñeteros enemigos. ¡Joder! Al cual no voy a llegar porque encima el juego es dificilísimo. Pero me lo pasé con Poké y... Pero eso sí, es brutal a nivel gráfico, brutal a nivel sonoro, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está, Zemultivac! ¡Ahí está, Zemultivac! ¡Cómo suenan las músicas de este hombre, por Dios! ¡Adiós! No, no, todos los efectos gráficos son la leche No, no, todos los efectos gráficos son la leche Más brawler, más yo contra el barrio Y es muy bonito también Y bueno, Konami Mirad lo que llevo con el enemigo ese Por ejemplo Pues es O sea, por Dios La música es cojonuda, pero No va con un Batman, más bien Mirad, Game Over, eh Y os pensabais que me iba a mandar al mismo punto Pues no Al principio ¡No! ¡No! Bueno, pero Si me preguntáis cuál es el mejor Batman de Mega Drive Para mí El primero de Samsoff Y listos Y ya está Y aquí no hay discusión Este sí es una puñetera maravilla Este es un pasote Eh, dicho de Mega Drive El de Rindman ¿Cómo va a estar el de Mega Drive? Tengo la versión en castellano No he puesto la versión en castellano Sí, este es jodido Pero por lo menos Pasas la primera fase bien Pa-pam, 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 pa-pam Ojo que aquí estamos en 1995 Esto llegó a salir en castellano Pero no sé yo si era Ya no recuerdo si era oficialmente ¿No? Ojo Ojo Qué pena que no llegaran a hacer Que no llegaran a hacer El de 32x, ¿verdad? Ahí Sí 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 ¡Gracias! ¡Eso! ¡Molaba la primera vez que lo veía! De hecho, este me lo... Este... Este hice la review en superjuegos Es muy fácil capturar un juegazo así ¡Me han matado! ¡No he pasado a la primera! ¡Oh, cielos! Es que lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal, muy mal, muy mal Muy mal Pero sinceramente Jugar sin el mando de seis botones Venga, que excusa más lamentable, ¿verdad? Pero, como... Ahí pone, ahí pone Raúl el manco montón Me buscan por jugón lamentable Así que hago honor a... A que este no sabíais ni que existía El mando siempre te la curva, por supuesto A que no sabíais que había un tercer... Dolphin Mirad que, que, que... Que cosa más barata, por Dios Este es el Dolphin de los becarios Mirad, mirad En el que puedes llevar una orca asesina Oh ¿Os acordáis de los tropecientos planos de scroll del otro? Mirad, mirad, mirad ¡No está! ¡No está! Es como ha hecho con Game Maker En los otros eran bonitos, por lo menos Con este no le engañaron ni a los Yankees ¿Qué hay que decir? Aquí es más fácil Hay que encontrar peces Encima no es ni RPG esto Es un busca peces Como la sirenita ¡Eco Junior! ¡Eco Junior! ¡Más licencias! ¡Por supuesto! ¡Hombre! Este ha tenido una película no hace mucho Ya se ha ido la mitad de los que han entrado ¿Habrá sido culpa del... Eco? ¿Qué es ese ruido? ¿Cómo va el juego de Garfield? Pues ahora lo vas a ver Peor que el Batsy Por ahí ¿Llevas el corazón en el Batsy? ¿Y un marcapasos también? Perdon, me ha salido del alma Estoy dentro de una tele Este es otro Plataforma genérico Bien hecho Bien hecho ¡Gracias! 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 ¡Vamos a tocar! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! Oye, no está mal hecho No está mal hecho ¡Uh! ¡Qué susto me da este! Es el último NBA Action Antes de empezar con los de Mega Drive NBA Action 95 Starring David Robinson Cambio en perspectiva Hay que reconocer que el el sonido del HENS evoluciona bastante Con lo de meter baterías digitalizadas, gana ¡Uy! ¡Qué feo! ¡Qué feo se veía eso! ¡Venga, HPCero! ¡Gracias por pasarte! ¡ veintiocho personas hay por aquí! Y tengo 5 suscritos ¡Qué perspectiva más rara! Salvo el sonido. Y se le ha ido a la mano con el efecto madera, tenéis razón. Mala manera de terminar con una serie muy digna, todo y que a mí me terminaron gustando más los de Electronic Arts, en el momento que empezaron con el isométrico. Y bueno, el Lakers vs Celtics es una maravilla. ¡Mala, el enano! Es rápido eso, ¿sí? Uh, lo he pisoteado por ahí, Anti. ¿Tenemos cámaras o algo? No. Bueno. ¡Eh, Luis! ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí, viendo los últimos juegos de SEGA AMERICA. También tuvieron más juegos de hockey. La otra vez vimos el Mario Lemieux. ¡El Mario Lemieux! ¡El Mario Lemieux! ¡Eh, je, je, je! ¡¿Qué es esto?! ¡Ah! Además, los de hockey por lo menos lo entendíamos, ¿verdad? Uy, este es muy EA, ¿eh? ¡Ah, bien! ¡Eh, eh, algo así! ¡Qué es lo que pasa! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, entiendo los desechos radioactivos Yeah Me encanta la música Es muy cinematográfica No, 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 no No, 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 no Control es curiosísimo, pero muy bueno Sí, es de la última época de Mega Drive Es un Chao Senjain en Moco No es terrible, Alberto Es muy curioso Bueno, es de los del Comic Zone, además De exactamente el mismo equipo No, 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 no No, 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 no No, 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 no hasta hasta el póbulo se parece mejor y bueno a mi se me gusta el que si me encanta y técnicamente es maravilloso y las fases son cortas y está muy bien hecho es esta joya de tiempos de tiempos tardíos por cierto no se si habéis visto el de Dreamcast creo que es el de Saturn que se recató hace mucho bastante jugable de Dreamcast está bastante majo segundo es mejor aún pero a nivel efectos y todo eso es la leche marinera el de que es que es el 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo único... Chesaes, a ver a que te suena Hay que dejar hacer toda la... Toda la animación entera Parece ese juego que decíamos El otro día de Spectrum Luis, es que estamos muy criticones Tú tenías Super Nintendo, ¿no? Se nota Este es un Airworld Gym en bolita Está broma ¡RESO Ben! Estamos disponibles Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Otro En realidad Hace multivac Son vector balls Así que si tienen alguna relación Yo tengo que convertir en algo Para subir aquí A ver Pues no puedo subir Por ahí es El segundo que justo es El que no salió En Estados Unidos Directamente Es el que más mola Salió pero solo por su Sega Channel Lo cual es una pena ¿Qué es lo que más mola? ¡Suscríbete! 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 ¡No está mal el avancete! ¡No está mal el avancete! La música es la que es Sosain aquí. ¡Oh, qué agotamiento, por Dios! Joder, qué chungo es este. Sí, es chungo. Mirad una cosa rara que no se lleva a lanzar. Y era de 32X, ahora van a venir unos cuantos 32X, ya de, de bonus, ¡Esto! Yo no pensaba que fuera serio. Pensaba que era una coña. Ya. 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 Esperad. ¿Cómo se ha jugado a esto? Esperad. ¿Ya va a empezar o qué? Esperad. ¿Cómo se ha jugado a esto? Bueno, es que es prototipo, así que yo creo que si le doy algún botón, me muero. Esto no llegó a salir, Alberto. Esto se quedó en nuestra lista de lanzamientos. Pensábamos que no podía ser serio, pero de verdad, cuando apareció el prototipo, yo flipé. lo podéis ver, se pueden hacer unas cosas muy raras. Un hamster haciendo una colonoscopía. Un hamster haciendo una colonoscopía. Y sí. Por ahí, por ahí. Por ahí. Otro juegico de lucha, bastante decente. de Sega América. Programado por Psyrox Developments. Uno de esos que hacían cosas por encargo. De la serie VR Troopers. Eso fue porque, como le funcionó bastante bien los juegos de los Power Rangers. Intentaron probar con este que es... medianito. La serie de un bodrio. Vea, 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 vea. La pinta del fulano este. Madre mía. Sí era una serie tipo Power Rangers. Si, era una serie tipo Power Rangers. Y ahí estás. Es el Mortal Kombat del chino No, 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 no Carisma Y el que tendría en la serie ¡Tancotrón! ¡Me ha ganado Tancotrón! ¡Me ha ganado Tancotrón! ¡Ja, ja, ja, ja! No os lo perdáis, eh Tancotrón Este, que fue el último X-Men Es muy raro Es muy raro Porque además de ser muy difícil Empieza aquí Y uno dice ¡Joder! ¿Dónde está el menú? Pero es que es La primera parte del juego Se supone que después sale un menú Yo jamás logré Los X-Men son bastante Salvables Por lo que dice la gente A mí no me gustan Eso todo es La primera parte del juego De nada Perdón Yo jamás logré ¿Vaide? Res短 Ya strengths Y kt Piensa, Luis Que estamos en la... Aún no hemos llegado al menú Esto es como una especie de intro ¿Me han matado? ¿Veis? Ahora puedo elegir Ahora empieza el juego en sí ¿Veis? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es extraño Como veis, es extraño Ahora, hablando de cosas extrañas Alguien me puede decir por qué En pleno 1996 A Sega América Le podía dar... Es que tengo que comprar Sisi 96, Dios mío A Sega América le pudo dar por sacar ¡Esto! A Moebasoft Otra vez lo del Acto 52 También Mirad qué cosa... Recopilación De arcades Que encima carga o algo así No os perdáis Vamos a ver, mirad Mirad las supuestas versiones Originales De esto Este es el supuesto Misil Coman original Es una castaña Ni el de Atari No sé, a lo mejor se podía jugar con el mouse Pero... ¡Ya llegó! El Acto 52 de Sega Por algo así ¿Cómo os pensáis que es este en la versión... Ampliada? A ver Pues en la versión ampliada O sea, versión Sega Es que amo a Ebasoft ¿Quién se le ocurrió sacar esto? Mirad Mirad No, 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 no Ala Esperad Para ver la entrada A un puticlo en Las Vegas Bueno, a ver si logro Elegir Ahí Bueno, mirad Esto es el Sega version Cuatro colores mal puestos Y la misma puñetera castaña De la anterior Mirad, mirad, mirad ¡Ja, ja, ja! ¡Por amor de Dios! ¿Qué parece? Pues así con los otros dos En los que no pienso perder Ni un minuto más Ese es más lento que el cáncer Es horrendo Horrendo Aquí tenemos otro de los pocos Que salieron en 32XX América Este irregularcillo No llega a ser el Spider-Man de Mega Drive Del principio de los tiempos Spider-Man 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 Preparaos que el viernes Se viene consola rara Japonesa No viene nada más No viene nada más Exacto, che, ¿sabes? Cuando Marvel le daba lo derecho a primero Este es Renderizado O sea, un asco No viene nada más Solo viene a verlo Además hay partes que no parecen renderizadas como esta. ¡Me están cayendo pianos! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué es el nombre que le puso su madre? ¡Canon! Por eso se llama Vector Man. ¡Y ya está! ¡Y listos! ¡Vector Mancito de mi corazón! Por cierto, en Saturn hay un juego muy parecido a este. También de Sega América. Ya veremos cuando llegue el momento. Se llama Scoot. También en 2D. Bastante majete visualmente. ¡Gracias! Hay que irse por abajo, definitivamente. ¡Gracias! Pero no por aquí. Seponios. Por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, aquí solo me queda... No sé, uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abor! ¡Energy shot! ¡E! Bueno, ese era el Vector Man Que, oye, que está chulo Darle una oportunidad Aquí tenemos El último bodriazo Extrañísimo Pero extrañísimo Basado en el Eternal Champions En 1996 O sea, todo muy raro Dices, ¿qué carajos hace este juego aquí en medio? Experts Esto es una cosa rara Rara de narices De hecho Uno necesita leer las instrucciones Porque es muy raro Se supone que hay que infiltrar a tres agentes En distintos lados de esta fortaleza Y bueno, ya veréis Mejor no salía uno de aquí A ver Ahí está Mirad Chulo Piscina Van Damme Y esas animaciones Por Dios Baratas Mal hechas ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Los brazos un poco largos ¡Ojo, eh! Son chicas Los enemigos ¿Y esto qué es? ¡Ah! 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 Hombre, se tenía una ametralladora Ah, pero solo se puede disparar Parado No sé si se me ha andado Ahora vamos a cambiar a la otra Ah, ahí me muevo Cachillo, active Cachillo, active Cachillo, active Cachillo, active Bueno, ahí ya veis Es una cosa extraña Y que fue Que tuvo una media Un 60% Y aquí tenemos el que fue El último juego para Mega Drive Lanzado por Sega Con licencia Y desarrollado por Apalusa O sea No otra vez Es un juego Que técnicamente yo me quito el sombrero Con él Y está bastante bien Pero es jodido Y va a ser el último juego Que vamos a ver Hoy Último juego de Mega Drive Publicado por Sega O de Genesis Si no habéis jugado Os lo recomiendo Os lo recomiendo Pero Frogger fue lanzado por TeleGames Sí, pero este fue el último lanzado por Sega Ya la hacemos Sí, el Frogger No, 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 no Este es Mega Drive Tiene muchísimos colores además Buah, y eso lo hemos visto en las otras fases A ver si puedo Buscaré los passwords Un segundito ¡Gracias! 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 A ver... Esperad, porque hay algunas realmente alucinantes a nivel técnico Hace multiback, sabe de lo que hablo Vamos a ver... Magic Box Ya veréis Vamos a ver un poco los niveles Sí Para acabar con broche de oro Este programita dedicado a Sega Faltarían los de Mega CD Pero... No vale la pena ¡Gracias! 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 Pero se me ha aceptado el código, tío Ah, a ver Esto lo he hecho antes A ver, si el código sirve ¿Cómo lo va a funcionar? A ver Bueno, vamos a los códigos normales Vamos a ver Por ejemplo, nivel 2 A M Q 4 V V L L L L Nivel 2 Sí, pero no me interesa Vamos a ver Nivel 3 De cuando había que tener una libreta Exacto ¿Sabéis qué? Voy a grabar un state aquí Ahí está 4, no 4 4 A 4 S O M C Joder, este... ¡Ay! Este ha muerto F8 Le tengo que dar a F8 nada más Para volver ahí Más fácil Entonces Nivel 4 C A KK K KK 4 KK4 KK4 C ¿Cómo estamos de grado? Pues Por ahí 27 27 Joder ¿Por qué me voy siempre aquí? Si estoy metiendo passwords distintos F8 Joder 9 A ver, vamos a poner Nivel 6 Nivel 6 Nivel 6 Nivel 6 9 9 M 5 5 5 R 5 K 5 5 R K 5 6 6 7 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 8 8 9 9 9 10 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 15 14 15 15 15 14 15 15 15 15 16 16 18 bueno pues que no sé no sé cómo llegar a alguna de las fases buenas a ver voy a directamente buscar el que saquen los superjuegos pues lo puntué yo así que habré usado el truco de fase pero seguro la fase del río es cuál será aquí esta que parece el de Chase cuál será a las 2 horas 38 del juego a ver si la demo nos saca de a lo mejor quién sabe 30 minutos 30 minutos 30 minutos 30 minutos que no sé el juego es larguito el juego dura 3 horas que para la época es una burrada a la fase del río una leche también vamos a ver si hace alguna y 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 enséñame otra venga enséñame otra distinta no no me va a enseñar no me va a enseñar bueno a ver si podemos por lo menos poner por youtube verdad como y 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 ¡Veamos, veamos, veamos! No se ha cortado la cuestión, porque aquí parece que no tengo... Estoy transmitiendo, pregunto... A ver, le voy a dar un hamacuco a esto. ¡Veamos! A ver... Yo creo que aquí ya tengo... Me he encontrado en Youtube... Buah, qué pasote... Y ahora vamos a mover aquí... Youtube... Sí, Magic Box ya lo he puesto antes, pero es que igual... Si no sé la fase que es... La que tengo que poner... Me sirve de poco o nada el tema... Eso es a lo que me refiero... Venga... Ah, elegí la fase en Options... Bueno, pero... Da... Da igual, ya tengo... Ya tengo el... Captura de pan de ventana... Bueno... Vamos a poner... Ahí está... Ahí está... Aquí... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Ahí va la fase que os quería enseñar... Es lamentable que le enseñe así... Pero ahí va... Ah... El sonido... Bueno... Espera... Mira qué pasote... Mira qué pasote... Esto en una Mega Drive... Y luego está ola del río... Que tampoco se queda corta... Que es... Esta... Saca de chorra tremenda... Que oye... Es no otra de... Lo curioso es que esta peña... Hicieron el... El de... El Lost Wall... En... Play y en... Saturn... Que no estaba nada mal tampoco... Y encima tenía la primera música... En plan instrumental... De Michael Giacchino... Que era la bomba... Mira hasta el final... Venga... Para que no se diga... Jejeje... Voy a meterle a los perros... Mira qué cosa más bonita... Quita... 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 ate... Quita que... Quita que ella... Quita... Quita... No está todo... Quita... ... La perspectiva del helicóptero es un poco rara Si nos ponemos a criticar Pero, joder Es, es, es molona Y bueno, ladies and gentlemen Eh, si, si, si Maravilla Estos han sido todos los juegicos Bueno, quedan una baseball De NFL Que me la refanfifla Y os enseñe alguno la otra vez Eh, pero básicamente estos han sido Todos los juegos de Mega Drive Y 32X Van unidas por De Sega of America Eh, con esto cerramos Este ciclo de esta gente Y luego Lo vamos a rescatar cuando sea Para ver los juegos que sacaron en Saturn Así que encantadito de estar aquí con vosotros Y nos vemos Nos vemos Si no falla nada y si Dios quiere Este viernes Con doble, 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 doble programa De dos consolas clásicas Dos consolas clásicas Eh, japonesas Que tienen muy poquitos juegos Entonces pensé Bueno, vamos a meterle a las dos En un mismo programa Y en medio podemos poner Algo para rellenar Así que bueno, ya veréis Programa número 101 El viernes a las nueve de la noche Como siempre Yo siempre estoy aquí a las nueve de la noche No como otros que Empiezan a las nueve Y ups Tu programa era a las nueve Bueno Venga chicos Nos vemos Ya sabéis Si os gusta esto Suscribiros Apoyad Y ved anuncios Y lo que sea Total Con que estéis aquí Basta Venga Hasta luego Chao, chao Chau 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 Chau